¿Es el premio mayor? El premio mayor. Que es, digamos, podríamos tal vez afirmar que es la primera telenovela cómica de la historia de las telenovelas, o por lo menos una de las primeras, ¿no? Pues yo creo que sí, porque no se daba, por eso yo creo que fue tanto el éxito y tanto el boom, porque si era el clásico melodrama antes, o sea, siempre eran melodramas y ahí rompimos con todo eso, ¿no? ¿Y de dónde fue que, o sea, cómo fue que Emilio Larroza te contrata? Pues yo estaba en el CEA y clásico que fui a buscar trabajo de la nada, porque me dijeron que era muy del tipo de las actrices que trabajaban con Emilio Larroza, porque también eso se daba, ¿no? Corre, ve para tal productor, porque pues eres todo el tipo de... Sí, el caballero las prefiere rubia. Y realmente me di cuenta que sí, habíamos muchas muy parecidas y sí este. Mal gusto no tenía, ¿eh? No, no, Larroza. Pero si te dicen, ve con Juan Osorio, eres su tipo, sí te están diciendo un insulto. Qué fuerte son. Creo que yo no era. No, no, no. No, hombre, Juan Osorio, le vas a fascinar ya, ya, ya te acabaron. Y esto termina siendo, maestro, como que una cuestión que ellos hagan conscientes, los productores, ¿crees que me voy a ir por este tipo de actrices que me definan a mí como productor? Mira, Hitchcock tenía una, una, ya, eso ya era una parafilia, o sea, con las rubias, a las que no eran rubias, la pintaba de rubias. O sea, la de, pero la de psicosis y... Y varias. Y vaya, ¿cómo se llama? La de vértigo, esta belleza. No me voy a acordar, me voy a acordar dentro de 10 minutos ya que no sea necesario. Ya que no esté. Pero sí, no, por supuesto, y sí hay un sello, en lo que hace Emilio Larroza hay un sello, por supuesto, y el tipo es sumamente brillante. Sí, sus ideas fueron muy brillantes, por lo menos fueron varias telenovelas que fueron un bombazo. Este, a ti, ¿quién...? Ah, y yo hice las primeras cuatro con el señor Emilio Larroza. Exactamente, pero las primeras cuatro. Fueron el premio mayor, la secuela que era... La segunda que fue Salud, Dinero y Amor. Salud, Dinero y Amor, es correcto. Que ya no nos fue igual. Amigas y Rivales también era de... Amigas y Rivales. De Emilio. Fue la tercera, yo salí muy poquito porque recién tuve a mi hijo, me casé y tuve a mi hijo. ¿Alma Rebelde? No, 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 Alma Rebelde. Fue Las vías del amor. Las vías del amor, es correcto, sí. Exacto. Fueron las cuatro telenovelas que hice con él. ¿Tienes un hijo adulto, entonces? Ya, de 21 años, ya es mi... Ok, ¿sabe karate? ...un hijo grande.